Son excelentes obreros, pero debo advertirles que les gustan las bromas. Son muy joquetones. ¡Augusto, mi tesoro! ¡Eso es algo que no puedes hacer! ¡Oye, pequeño! Las manos humanas no deben tocar mi chocolate. ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Sálvelo! ¡No sabe nadar! ¡Augusto, no! ¡Augusto! ¡Cuidado! ¡Augusto! ¡Augustos! ¡La succionó! ¡Ya ven a los bomberos! ¡Qué bueno que el tubo es muy ancho! No lo suficiente, se está deteniendo, se quedará atorado Creo que ya se atoró Lo bloqueó por completo Oigan, los umpa-loompas ¡Váyanse pigmeos! ¿Pero qué están haciendo? Al parecer nos quieren cantar una canción Están felices de que estén aquí Nunca había venido nadie a visitarnos El Augusto Club, Augusto Club El insensato más flotón Augusto Club, tan grande y vil Lo poni sucio infantil Llora mucho, tiempo no hay más Vendiarlo por el gran tubo Para asustarse no hay razón Augusto Club no sufrirá Augusto Club no sufrirá ¡Viva! 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 Por supuesto hay que admitir Se alterará un poquito más Las lentas ruedas rodarán Y el engranaje volerá Muevimos un minuto más Hasta que estemos seguros Y listo está, gracias a Dios Ha sucedido un milagro Ha sucedido un milagro Este grupo no escucha más Armado aquí, también allá Quienes te odian y tendrían Por un delicioso ¡Socorote! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¿No son encantadores y estupendos? Yo diría que ya estaba ensayado. ¿Y qué sabían lo que pasaría? Ah, ¿cómo crees?